chicos aquí vamos a ver chicos los eclipses del futuro el futuro eclipse ahora si vienen los chicos de aquí los futuros eclipses claramente hoy día ya había el 8 de abril ayer el 8 de abril que comenzó desde texas méxico méxico después de estos años texas hasta maynes y claramente yo vivo pues por nueva york y bueno puedo ver el 90% en mi escuela fue un gran eclipse realmente me gustó el eclipse el éxito tal si fue muy muy esta era mi primera vez claramente chicos hay como ese eclipse uno que se ve como que en como que en enero hasta julio ese eclipse está diciendo como la tierra está un poquito más alejón del sol y ahí la luna se le puede cubrir y el eclipse a lunar no lunar ese es sino cuando está por julio y está un poquito más cerca al sol y uno uno le cobre por completo los chicos aquí los chicos los futuros eclipses de este gran mundo está aquí buscando para ver los chicos que el próximo que será el 12 de agosto el 26 por liga me perro por la isla y españa- rusia y pequeña parte de portugal una crisis que sirve así que en áfrica y américa del norte o sea donde no está bien vivos aquí tenemos aquí tenemos una crisis de cómo sería este lo que vieron todos a un eclipse aquí está aquí está todo los momentos después aquí estamos viendo aquí el eclipse de norteamérica a ver este era el recién que lo vimos ayer a mí el de mí a mí es amor aquí yo vivo y aquí va a otro de 28 de 2052 también va a pasar méxico y de verdad que le guste 2004 este será el siguiente eclipse después de 20 años este para que ahora también aquí como como este fue el de el de 2017 que está un poquito más pequeño pero este también será un poquito más grande o sea no sé pero vamos a ver el del mundo este lo que vivimos recién este fue el 21 de julio miren yo sin ecuador así que 28 se puede ver por esta zona todo todo ecuador será de 24 de octubre que está en argentina para flotar estarán de argentina qué buen servicio yo de altura estaba aquí por por a la antártica también se va a estar por aquí en 2030 va a cruzar toda áfrica y 20 también toda a toda australia me meten la puerta de los rusos ojalá que pudiste probar o también estarán en el 26 y hace chicos bueno como tiene que es por toda la zona y gráfica también se verán mincias 2060 aquí también están muchos de clínicas que hay que haberse por el futuro chicos aquí también nuestra américa hasta un montón de pero si vamos a poner aquí así si este lo acabo de ver recién toda la gente como lo vio oye voy a decir fue lindo pero para abajo no suena en crisis no sé cómo lo digo no fue tan 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 a nosotros se nos vio así como el 80 por ciento pero bueno los que me ven aquí automáticamente se han podido mover casi todas las luces pero bueno chicos bueno chicos muchas gracias por aquí este gran video chicos muchas gracias a ver si pasará a ver si estaremos ahí en vivo chicos muchas gracias por este video chicos ok chicos muchas gracias y un nuevo video bye bye chau 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 chau